enterarse de que su bebé tiene un defecto congénito puede ser abrumador el camino que queda por delante puede parecer poco claro y enfrentar el miedo a lo desconocido puede ser increíblemente difícil pero deben saber que no están solos me llamo Karina soy del noreste de pensilvania y fui paciente del centro de diagnóstico y tratamiento de children's hospital filadelfia 8 sé que lo que digo el equipo de chop ha recorrido este camino con muchas familias y los ayudará a ustedes también en su viaje desde 1995 el equipo del centro ha atendido a más de 27 mil padres como ustedes de los 50 estados y más de 70 países atienden a diario enfermedades fetales raras y complejas en su primera consulta el equipo los ayudará a aliviar sus temores ofreciendo las respuestas y elaborando un plan para avanzar este vídeo los ayudará a sentirse más cómodos sobre lo que pueden esperar cuando lleguen será un día muy completo con mucha información por lo que es importante hacer los arreglos por adelantado para el cuidado de los niños hermanos el día girará en torno a la mamá su bebé y su persona de apoyo la seguridad es lo más importante en respuesta a la pandemia de COVID-19 el equipo ha tomado todas las precauciones necesarias para su seguridad y la de su familia al llegar su coordinador de tratamiento fetal les explicará el plan del día dado que un diagnóstico preciso es esencial este día será una combinación de pruebas para determinar o confirmar el diagnóstico de su bebé utilizando los equipos de diagnósticos por imágenes más avanzados el equipo del centro tiene la mayor experiencia del mundo en el diagnóstico prenatal y el cuidado de bebés con defectos congénitos la ecografía fetal y el ecocardiograma fetal se realizarán a pocos pasos de la sala de espera si es necesario hacer una resonancia magnética fetal ultra rápida el coordinador de tratamiento fetal los guiará hasta el lugar correcto su recorrido de tratamiento fetal estará con ustedes durante todo el día nunca olvidaré cuando al registrarme me recibió la coordinadora de tratamiento fetal más cálida amable y atenta que me hizo sentir cómoda y segura en ese momento supe que había tomado la decisión correcta al elegir a trump cada detalle del centro se ha diseñado pensando en su bienestar médico y emocional las habitaciones de atención al paciente son privadas y cálidas para que se sientan lo más cómodo posible algunos de los miembros del equipo que pueden conocer durante la evaluación son un especialista en medicina materno fetal y un genesista reproductivo un cirujano fetal y pediátrico y asesor genético dependiendo del diagnóstico de su bebé por nacer también es posible que vean a otros especialistas pediátricos ese día el centro también cuenta con un psicólogo clínico un psiquiatra trabajadores sociales un especialista en vida infantil y un capellano que están a su disposición para proporcionar apoyo emocional asesoramiento y otros servicios a lo largo del embarazo recuerdo que todos los miembros del personal que conocí fueron maravillosos me trataron a mí y a mi esposo como si fuéramos de la familia no sólo fueron acogedores sino que dedicaron tiempo de su apretada agenda a escuchar e integrarse personalmente para asegurarse de que se abordaran todos mis temores y preocupaciones gracias a su carácter afectuoso pude asistir a la cita con tranquilidad al final de su evaluación el equipo habrá revisado las imágenes para confirmar el diagnóstico les explicará el estado de su bebé por un lenguaje que ustedes comprendan revisarán las opciones para el embarazo responderán cualquier pregunta y les proporcionarán material educativo sobre el diagnóstico prenatal el equipo se asegurará de que tengan la información y el apoyo que necesitan para tomar las mejores decisiones para ustedes y su familia también le colaborarán estrechadamente con ustedes y con su médico de cabecera a fin de elaborar el mejor plan para su atención si la atención de su bebé requiere cirugía fetal estará en las mejores manos este equipo es el que más cirugías fetales ha realizado en el mundo la mayoría de las veces su bebé nacerá en un hospital cercano a su domicilio donde se le proporcionará atención de seguimiento o bien dependiendo de la atención del bebé el parto puede tener lugar en la unidad de partos especialmente de la familia carlos para madres sanas con bebés con defectos congénitos o afecciones genéticas lo que hace que esta unidad de parto sea tan especial es la atención individualizada y el acceso inmediato a los expertos en neonatología y cirugía que puede necesitar su bebé el equipo está formado por enfermeras expertas en partos enfermeras de quirófanos especialmente con experiencia a todos los médicos de plantilla este equipo estará allí para lo que necesiten soy una viajera del mundo y he visitado muchos hospitales infantiles diferentes debido a mi carrera y puedo decir con honestidad que el personal de chop es por mucho el mejor desde el personal médico hasta el encargado del estacionamiento desde el momento en que uno pone un pie en la puerta la experiencia no es solo personal sino también familiar y lo sé porque yo estuve allí